Seguro que a lo largo de tu vida has tenido el firme convencimiento de que todo estaba bajo control y que eras tú, el que decidía cómo vivir sin importar demasiado las circunstancias del vecino. Un día, de repente, llega el universo y de golpe y porrazo nos enseña qué pequeños somos. Estamos viviendo un tiempo inquietante, pero... Párate y piensa. ¿Mala suerte? ¿Estás seguro? A no ser que vivas en la calle, que te juegues tus días con una grave enfermedad o que estés en tierras lejanas donde no se escucha el sonido de los aplausos, sino el caer de las bombas. ¿Crees que realmente no eres afortunado? Pensemos algo. La vida nos está dando a todos una oportunidad de valorar si el camino en el que estábamos era realmente el que deseábamos. Se nos está pidiendo un cambio en nuestra escala de valores. Se nos pide valorar el ser. Se nos pide dar valor al maravilloso hecho de mirarnos a los ojos. Valorar un abrazo. Se nos pide sentir más, agradecer más, cuidar más, pensar más en todos. Ser conscientes de que solos no somos nada. Que valoremos lo primitivo de lo humano. Éramos una tribu. Vivir se ha convertido en algo urgente. ¿De verdad esa forma de vida era la ideal? ¿De verdad perderte esos abrazos porque ya lo hago mañana? Esos maravillosos besos. Porque todo eran prisas para llegar. ¿A dónde? No nos dábamos cuenta que la vida es el camino y no la meta. Así que, ¿qué vas a hacer cuando todo esto pase? ¿Te dejarás llevar por mil pájaros de barro? ¿Te dejarás sorprender por el amanecer bailando? ¿Te atreverás a sentir cada segundo? ¿Te permitirás sentirte? ¿Te dejarás llevar por una noche roja infinita de verana? ¿O lo dejarás para un mañana improbable? Recuerda, el futuro es ahora. Que mañana, quién sabe. Antic Teatro.